Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Counter Strike, en Dust 2, para hacer una nueva partida A ver, ahí está muriendo gente, aquí también, me han disparado por la izquierda, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar Mira tío, me salen dos, me cago, ya estamos con las acas, ya estamos con las acas Ya estamos con los camperos y con las acas, así es que es imposible hacer una partida, macho Cuando te tocan camperos, que van con fracotreadores o con acas, es que quieres morir, en serio, quieres... Mira esto, pero de dónde coño, pero de dónde ha salido ese tío, de dónde coño ha salido ese tío, de dónde Porque por la derecha no había nadie y de la izquierda tampoco, pues no sé de dónde coño ha salido A ver, ahí al fondo no hay nadie Mira eso tío, es que... último, con 0-4 Es que mira eso tío, me ponen a uno al lado, venga Me ponen a uno al lado, haciendo respawn Un tío en el respawn, al lado Mira eso tío, venga hombre, de respawn detrás Cómo no De chuchería, de regalo Y ahí hay otro Vale, ya no Regalito macho, regalito de... del counter Vale, hay un tío arriba Yo me voy Y muero Cuatro impactos tío y no muere Cuatro impactos y no muerto Venga a tomar por culo, hombre Ahí abajo Vale, no, 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 no Y le he dado, eh Le he dado un impacto, venga a tomar por culo Le he pegado 4 o 5 tiros, por lo menos Y me dan la escopeta aquí A tomar por culo de todo Joder, macho Es que aquí no se puede hacer una mierda con esto Vale, a ver Vale Joder, tío Es que disparo y él ya está disparando Mira esto Pero, ¿cómo lo sabe que voy a aparecer por ahí? ¿Cómo coño lo sabe? Si aún no... Si aún ni he salido yo Pero compañero Mátalo, por favor Y, y... Es que, tío Que estoy disparándole encima ¿Cómo no muere? Ahora Gracias Poco tarde Pero gracias A ver Vale ¿Hay un tío ahí? ¿O me lo ha parecido? Es que, tío, venga Coño Coño Nos vamos de aquí Yo ahí no quiero estar ni de coña Joder Joder Coño, tío Es que me ponen al medio Es que así es imposible Es que... Mira eso, tío Me ponen al medio ¿Cómo coño huyo yo de ahí? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? No muere, tío No muere Es que, tío No mueren No mueren, tío No mueren No puedo joder Pero carga, tío Carga ¿Qué te lo he dicho? ¿Dónde están? No lo veo No le he dado Un impacto, tío Pero no mueren No mueren Es que parece que tú dispares Y te cuentan como un impacto Pero... Pero cuando ellos te disparan Son 100 impactos, macho Tomar por culo Vale 10-18 Bueno No No ¡Coño! ¡No! ¡Joder, tío! Puto... Puto juego Puto juego Que le... Como le da la puta gana al ratón Venga No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¡Seis impactos! ¡Seis impactos! Y no muerto Te ha costado, hijo de puta Te ha costado, hijo de puta Mira que le ha costado morir, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer No recarga No... No me lo puedo... Es que, tío No me lo puedo creer Me he gastado todas las balas en él Y lo he muerto Vale, muere Me ha matado uno por delante Pero, tío Por lo menos me he llevado a uno por delante Es que, tío Hay veces que dices ¡Macho! Que no mueren, eh A ver No hay nada ahí No hay nada ahí No hay nada ahí He visto que no hay A ver Vale, pues nada No hay nada ahí Que me interese Coño, como suena todo por aquí, eh 13, 23 Madre mía, que desastre Vale Nooo ¡Hijo de puta! Pero bueno Me he llevado dos ¡Tío! ¡Le he pegado dos tiros! ¿Cómo puede ser eso que yo no lo noté? ¡Joder, macho! Y mis tiros Y mis tiros Y mis tiros Mis tiros no cuentan A veces es que Es que a veces parece que no El juego no quiere Darme las muertes Vale No menos Por la derecha hay Por el centro también Aquí también No No, aquí no hay Vale Por la izquierda ¿Dónde está? No, no, no Por detrás, tío No me lo puedo creer Es que cuando soy yo El que tiene que tener ¡Mira eso! Pero es que matan enseguida, tío Matan de una forma Que no es normal Que apareces ahí Y mueres Y tú le pegas un tiro a uno Con la escopeta Y no muere Pero ¿Pero de dónde, tío? ¿Cómo puede disparar? Si tengo la puta pared al lado Tengo la puta pared al lado Y me mata, tío ¿Dónde estás, hijo de puta? Pues nada 16-29, tío Bueno Me voy abajo ¡Pero, tío! ¿Qué te he dado? Te he dado en el pecho, tío Te he dado en el puto pecho Y no te mueres Vale Pasa, compañero Vale, me he quedado solo ¡Mira eso! Tiene uno detrás Le está disparando Él sigue de frente Ahí ¡Pam! De frente ¿Por qué? ¿Por qué así? What the fuck ¡Pero! ¡Tío! ¡Tío, por favor! ¡Por Dios! Madre mía, tío ¡Cuatro impactos! ¡Los mismos que la mí! ¡Pam! Yo muero Él vive Él vive Es que esto no puede ser, macho Yo no sé quién hace este juego Pero se ha lucido Joder, macho Ni una puta ¡Ah, mira! Sí, me han dado Siste el día Bueno Vale, a la izquierda Recto Eh, no Es que, tío ¿De dónde coño Ha salido el de detrás? ¿De dónde coño Ha salido el de detrás? ¡Mira! Es que me cago en la puta, tío Yo me cago en la puta Y en su putísima madre ¡Venga! Está ahí Mira eso, tío ¡17-30! Es que me cago en la puta, tío Estas partidas antes al principio Cuando jugaba sin grabar Eran normal Pero es que, tío Estáis viendo que muchas veces Tengo el puntero encima Y no mueren Y no mueren Bueno, chicos Espero que os haya gustado Esta nueva partida Ay, madre mía Qué desastre Qué desastre Es que 204 puntos Está bien A ver Una partida normal 204 puntos Normal, he dicho Está bien Pero es que, tío No mueren No mueren muchas veces Estáis viendo lo que Ha habido un tío Que le ha hecho 6 6 impactos Y no ha muerto Y él me ha hecho la mitad A mí Me ha matado Con la misma arma No Pero, tío Que con la arma que llevaba Con 6 impactos Te destroza Así que, bueno, chicos Espero que os haya gustado Este nuevo video No os olvidéis de comentar Dadle un like Si os ha gustado Un dislike Si no Y nada más Así que, hasta el próximo video Adiós